Bienvenidos a este su podcast favorito sobre conocimiento inútil e innecesario. Acompáñenos a este surco de información irrelevante pero intrigante sobre lo más top de la cultura popular. Un hueco infame de datos adolescentes y autosabotaje, donde cada semana Andrea Reinaldo tratará temas relacionados a cualquier cosa que divague en su mente mientras su compañero, Fernando Uscanga, intentará entender por qué acaba de ocupar una hora en esto. El surco. El surco. El surco. Empezamos. El surco. El surco. El surco. Empezamos. El surco. Empezamos a seguir. Es algo que me pertenece en mi alma. Hola, ¿qué tal? Otra vez soy yo. Les tengo una buena y una mala de nuevo. La mala es que estoy muy lleno. Comí demasiado y bueno, no debo hacer esto, pero pues no aprendo. La buena es que estoy aquí con Andrea. ¡Hola! Y bueno, lo prometido es una... Para comentar que Fernando siempre está muy lleno. Sí, siempre estoy muy lleno de amor. ¿De felicidad? No, no tanto. Pero bueno, les prometimos que les iba a avisar si iba a haber episodio y bueno, en este caso pues les estoy avisando ahora mismo. Así que estamos muy emocionados porque tenemos un invitado. Alguien muy especial, que de hecho hoy cumple años, hoy está cumpliendo no sé cuántas primaveras de su vida. Yo sí sé cuántas, pero vamos a dejar si él decide decirlos que lo digan. 85 primaveras. Casi, fíjate, está muy cerca de la edad. El día de hoy tenemos en el panel, en este estudio tan maravilloso, que es la casa de sueños del Surco Productions, tenemos al gran Michael Cruz. Michael, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por preguntar, Michael. Ya estamos, bueno, yo ya estoy mejor. Por favor, primero vamos a introducirte, Michael. Tú eres estudiante de comunicación como nosotros, eres compañero, compartimos ahí unas clases. Yo te he visto algunas veces. Ah, ¿también teatrero? Sí, también hizo teatro. ¿Hizo teatro? Es actor. Es bienvenido al club. Todos aquí, todos aquí en este cuarto hemos hecho teatro. Hemos participado de alguna manera. Ah, ¿también? ¿También Fernando? Sí, yo la verdad es que no soy muy bueno, nunca fui muy bueno. Nada más los teatros que hacen su casa allá. Sí, nada más los teatritos que me aviento. No, 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 pues yo más que nada es que como siempre he estado más enfocado a la música y el audio, pues mi participación en teatro siempre ha sido más por el lado musical, con orquestas y eso, pero sí. Ok, antes de empezar, de lleno al tema, quiero decir algo que probablemente van a estar preguntando y que probablemente va a ser un tema y quiero decir que sí, me rapé, no me rapé por ningún problema mental, eso ya los traía desde antes. Es cierto. Y quiero pedirles que me hagan dibujos rapada para ponerlos en la puerta. Pero, pero por favor, si pueden hacer montajes o dibujarla como el Piolín Cholo. Eso sería muy chido. O saben como quién, como Avatar, me encanta el de Avatar. También como el de Avatar. También como el de Ang, ¿no? O también como cualquier rapero que haya muerto blanco, como Mac Miller, también me gustaría. O sea, como dos, tres personas, ¿no? Porque nada más ha habido como dos, tres personas. Entonces, sí, sí me rapé, no es por ningún mal, porque mucha gente me dijo, me dijo, pero bueno, dejemos de hacer este programa sobre Andrea y pasemos a lo mismo. ¿Este programa no es sobre mí? Todo no gira alrededor de mí. ¿Qué te pasa, Fernando? Qué bueno que lo sabes, qué mal que no lo aplicas. Michael, cuéntanos, cuéntanos qué tal tu vida, qué tal... ¿Qué tal tu cumpleaños? ¿Cómo te la estás pasando? Pues muy bien, pues como saben, estamos en cuarentena, no podemos salir, no podemos festejar como quisiéramos, pero pues estoy aquí en mi casa, estoy con mi familia, me hicieron un pastel y pues cumplí 23 años, ya estoy algo viejo. Oye, a ver, perdóname, no me insultes, que yo también tengo 23. Uy, yo pensaba que eras menor que yo, Michael, o sea, yo sigo siendo la más joven de este panel. Sí, no, bueno, yo pensé que sí todavía chica, bueno, es que desde acá, Clara, yo sería un semestre creo que más alto de ustedes. Sí. Y bueno, varios me han dicho que sí, pero yo también pensaba que eras más chica, como unos 18, 19. Es que sí, ya está vieja y se le nota en la cara, pero tiene actitudes de niña. Ay, no es cierto, no se me nota en la cara, ya quisiera acabar de tener mi cara. Somos los 20 añados. Sí, pero sí te pensé que era, o sea, yo te pensaba que tenías como 20, 21 años, pero no. Yo también lo veía más chico, ¿eh? También, aprovechando una vez que estamos saludando, queremos saludar a otro amigo que se llama Fernando. Claro, Daniel Fernando. Que también estuvo cumpliendo años este mes. Este es el mes en el que los homosexuales cumplen años. Qué curioso, ¿no? Que toda la gente... Sí, 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 sí. Con J, pero se me fue... A ver, Michael, tú que estás dentro de la comunidad y bueno, te vamos a ocupar este día como vocero de la comunidad, aunque sabemos que, pues, tus palabras y tu parecer no representan todo el abanico de diversidad sexual. Pero queremos preguntarte si de alguna manera estamos autorizados en este programa, en este momento nada más, para utilizar slang o palabras que suelen utilizar dentro de la comunidad. No sé si sea posible, no sé si sea ofensivo. ¿Tú qué opinas? Palabras. Ajá, vaya. Como J, todo. Bueno, que yo les explique palabras. No, no, no que nos expliques, que no sé si sea... Si tú crees que es buena idea que las ocupemos de repente dentro del programa. O sea, como heterosexuales nos das permiso de decir J. Como Eminem le dieron permiso de decir la palabra con N. Pues, es cierto que J puede ser un poco despectivo, un poco... Pero si no, a ver. ¿Ah, qué? Les concedo el honor, porque en 3J sí nos podemos llamar, pero... Sí, yo sé que es así. Sí, es que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es como... Pero por esta hora les concedo el deseo. Gracias. Mira, yo igual tengo amigos dentro de la comunidad. Saludos a Checo. Si estás escuchando esto, te mando un abrazo. Yo también tengo un montón, así que saludos a todos. Espera, pero él sí es como de... Es la única persona con la que me atrevo a hablar de ese tipo, porque yo pues no suelo ser... No suelo utilizar el lenguaje despectivo, sabiendo que se ocupa... Todos tenemos un amigo gay con el que nos llevamos un poco pesado. Yo tengo un mejor amigo al que le... Lo tengo guardado como desviado. O uno lo tuvo llamado como homotóxico. Y una vez, lo peor es que mi mamá una vez me regañó, porque me dice, oye, ¿quién es desviado en tu teléfono? Y yo, mi amigo tal. Y me dice, Andrea, no le digas así, pobrecito. Y yo, no, es que así nos llevamos... O sea, y por ejemplo, dentro de la comunidad de él es de los pocos que lo tengo autorizado a decir de broma, como feminazi y esas cosas. Pero de broma, o sea, puro... Obviamente no es de estas personas que llevan esta mentalidad. Pero qué bueno que... Bueno, felicitamos a Daniel que nos vimos del tema. Y les decimos que escuchen su podcast, que se llama Rólalo. Disponible en Spotify. Está bueno el concepto, me agrada. Se trata de... De weed, ¿no? Sí, no, se trata de comentar también cosillas medio trascendentales, con un toque de... Ver pláticas profundas. Con un toque de desviación, y no me refiero a homosexualidad, sino desviación canábica, ya sabes, de sustancias, ¿no? Entonces les recomendamos también que lo escuchen. Está chido el trip, me parece que va a estar chingón. Deberían ir a oírlo de repente cuando... Y díganle que nos tengan invitados y que él sea invitado en el suco también. Claro, yo creo que ya terminando la cuarentena vamos a tener la oportunidad de hacer chingos de colaboraciones con toda la banda. Pero bueno, entrémosle al tema, Andrea. Tú que eres la profesional de esto. Vamos a hablar de programas LGBT, básicamente de representación LGBT en la televisión, en internet, en plataformas digitales, en absolutamente todo, todo, todo. Entonces le pedí a Michael que me preparara y que pensara en algunos programas LGBT que a él le gustaran. Y pues no sé si quieras empezar tú, Michael, diciéndonos algunos programas LGBT que has visto y que te gusten. O que no te gusten porque estén muy mal representados. Que digas, güey, aquí se pasaron de lanza. Bueno, hay varios. Creo que la mayoría, bueno, por lo menos los que escuchan este podcast o varios, sí han de conocer Gli. Ah, sí. Claro que lo conozco. Gli, de hecho hay un podcast por ahí. Sí, también. Los chicos de la facultad que hablan de Gli. También el de Angie y Benjamin. Y pues ahí, en este programa, se habló, sí, de la comunidad LGBT muy bien. Sobre todo por Kurt, ¿no? Porque todos conocemos a Kurt, a Blaine. Hay un montón de personajes, Santana, Brittany, miles. Y creo que lo representan muy bien. No sé, ¿hablo de más? ¿Podemos profundizar más sobre Gli? Creo que Gli fue, aparte de que obviamente ya que estamos muy recomendadores, les recomendamos el podcast de Angie y Benjamin que es específico de Gli, que lo encuentran así en Spotify como suena. ¿Sólo de Gli? Que si ustedes son fans de Gli, se pasen por el podcast de Angie y Benjamin y lo escuchen. Supongo que si están viendo esto por un post en Facebook, ahí deberían estar las ligas a esos podcasts que les estamos recomendando. Y bueno... Yo sé de Gli, yo conozco Gli, no he visto ningún episodio. Gli te pone un ambiente... En serio. Es que, mira, yo ya le comentaba a nuestra gente que nos escucha, no es que tenga un problema con la comunidad en absoluto, pero hay cosas que no me agradan. Y repito, no es sobre la orientación, ni la preferencia, ni la sexualidad, ni nada. Es simplemente que no soy tan fan del drama. ¡Ey, Gli hay mucho drama! Exacto. Ah, yo creo que Gli es una serie que obviamente fue un par de aguas porque fue transmitida por Fox. Michael, no me corriges si estoy mal. ¿En 2010, 2011? ¿2010? ¿En 2010 por Fox? ¿En 2010, 2015? ¿Acabó en 2015, si me lo recuerdo? Sí, sí terminó como por esas fechas. Entonces, obviamente fue una serie que en ese momento los personajes LGBT no estaban tan... No había un personaje LGBT o una representación digna de los personajes LGBT en las series. Pero estaban todavía estereotipados. Y más que representación de ellos como individuos, creo que la importancia de Gli fue que los mostró relacionándose. Como que habíamos visto a este personaje LGBT aislado, que nunca le ven a una pareja, que simplemente te dicen, es gay pero nunca aunan en su vida. Y creo que Gli hizo eso. Te mostró relaciones. Creo que también en la quinta, cuarta temporada hay un personaje que empieza siendo transvesti y luego quiere ser una persona transexual. Hay muchos, muchos, muchos personajes dentro de la comunidad. Le dio más vida al tema de... Porque pues todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que está, pero no sabe cómo es. Y es que aparte es una serie sobre un coro de chicos. Entonces no podía no haber gays. O sea, eso iba a ser homofobia. Ese era mi problema. Les comento rápido cuál es mi problema con Gli. No te gustan los coros. No, 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 no. Cállate. Tú eres un chico de coro. Sí, yo era chico de coro. A ver, es que yo estudié música y bueno, en la escuela donde estudiaba acá en Veracruz, pues era parte de un coro. De Gli Club. De varios coros, ¿no? El problema es que tenía compañeros que estaban muy metidos con Gli. Y, Duque, querían... Todos los chicos de teatro queremos... Estamos obsesionados con Gli. Entonces querían llevar las situaciones de Gli al coro. Y es como, Duque, ¿por qué vas a forzar una pelea cuando estamos todos bien? Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué? Me lo imagino a Fernando en el coro. Vamos... Es que sí. Exactamente. Digo, ¿por qué quieres forzar una pelea cuando todos estamos armoniosamente bien? Güey, yo me lo imagino así como, bueno, chicos, hoy vamos a cantar el himno a Veracruz y alguien... Badberman. Sí, no, aquí no cantamos eso, amigo. Cálmate, por favor. Casi, casi, ¿eh? Es que creo que eso es lo malo de las series gringas, ¿no? Que siempre nos hacen como querer replicar su sistema y que es muy diferente. Es que lo hacen ver tan posible, pero lo hacen tan imposible. Es que lo peligroso de Gli, yo creo, es que está tan bien hecho que incluso hay musicales donde las situaciones musicales se ven muy irreales. Entonces, obviamente, se ve muy fantasioso todo el tiempo, pero en Gli creo que logran un... Más que nada como por la segunda temporada, porque en la primera se sigue viendo muy fantasioso, logran este equilibrio muy perfecto entre musical y la vida real. Entonces, en un momento dices, es que yo sí me veo cantando. Por ejemplo, ayer que yo me estaba rapando, yo estaba cantando Dream a Dream de los Miserables. Life's Grand The Dream. De hecho, cuando te vi rapada dije, esta mujer anda infantil cantando Dream a Dream. También, es muy hermosa, por cierto. La verdad es que sí se ve bien, se parece mucho a su hermano. Sí, me parece. Más bonita, obviamente, pero... No lo sé. Hay dudas, hay dudas. Ah, pero no, sí, Gli obviamente creo que es un pilar. Yo he visto tweets donde dicen que Gli volvió homosexual a esta generación. Bueno, yo no me atrevería a decir eso, me atrevería más bien a decir que Gli le dio una voz. Libertad. Le dio libertad a la comunidad homosexual. Y creo que más importante en la relación que fue la más famosa, que fue la de Kurt y Blaine, creo que les dio una ilusión, ¿no? El enamorarte, el tener una relación bonita. Las primeras temporadas, luego la cagaron, pinche Ryan, púdrete. Pero tuve una relación muy bonita donde se cantaban canciones gays. O sea, era pabloso. O sea, se conoce cantando Teenage Dream. O sea, que es el ultimate gay dream de la gente de mi edad. Bueno, pero para... O sea, Michael, ¿tú nunca soñaste que ibas a conocer el amor de tu vida y te iba a cantar Teenage Dream en un saco? O sea, ¿nunca te visualizaste así llegando a la escuela y un batón? You make me feel like a baby. Bueno, yo sí soy muy soñador. Creo que nos enseñó a ser como que muy imaginativos, muy soñadores. Yo soy de ese estilo. De hecho, me identifico con mucho. Y creo que sí. Sí me lo he llegado a imaginar en algún momento. Y sí, también concuerdo. Cut to Blade, la mejor pareja de Glees, lo mejor de Glees, punto final. Creo que eso fue lo que sostuvo toda la serie, todas las temporadas Cut to Blade. Sí. Guau, de alguna manera, todos los episodios nos regresan al episodio piloto. Sí. Ustedes se preguntan, güey, es que esto no tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo está conectado. Tenemos un universo más complejo que Star Wars. Vivimos en la Matrix. Marvel nos la pela. Creo que... Ya viste eso, Disney. Creo que también quiero agregar que, tal vez no sea como tal gay, pero creo que todos los realities como de diseño también te presentaron a muchos personajes LGBT. Entonces, también creo que es importante como hablar de que te dijeron que en varios lugares del mundo había personas LGBT y que eran talentosas y que tenían sueños. Y yo mencionaré, antes de que Fernando empiece a decir la suya, Queer A, que está en Netflix y que acaba de estrenar su quinta temporada. Y pues es una serie que también te habla... No es como tal LGBT, pero pues los cinco personajes son LGBT. Son cinco hombres gays que van por el mundo arreglándote la vida y dándote un cambio de imagen que me parece fabuloso. Y a mí me gusta mucho en lo personal. Creo que toca temas muy emocionales y cuando hay una persona a la que ayudan, que es parte de la comunidad, siempre tratan como de hacer un hincapié en su lucha. Por ejemplo, en la nueva temporada hay un capítulo que yo lloré que era de que a un pastor cristiano que era gay y cuenta cuánto él se sentía mal de como no haber salido del clóset antes para poder ayudar a las personas. Como que se sentía que no había sido parte de la lucha. Y creo que es muy importante. O sea, es muy bonita, es muy sentimental. Si la van a ver, se van a preparar para llorar y berrear. ¿Cómo es que se llama? Se llama Queer A, y está en Netflix. Tiene cinco temporadas. Y de verdad, es una serie muy agradable. Como que te la pasas bien, lloras, te sientes mejor. Todas esas cosas que las series buenas tienen que hacer. Claro. ¿Tú, Fernando, de alguna serie LGBT? Serie como tal, completa, pues no, vaya. Tengo más bien como la idea de personajes que quizá no lo sean porque claramente el canon de la historia te dice que no lo son, pero que te dan una vibra súper homosexual y espero no estar estereotipando nada, pero yo creo que Ned Flanders debería ser homosexual. Ah, sí, obviamente. Ned Flanders es el cristiano gay. Exactamente. Todos conocemos. Ese bigote, dude, ya lo habíamos hablado. Ese bigote. ¿Tú, Michael, alguna? Aparte, Los Simpsons creo que es una serie que siempre tuvo como estos, también se atrevió a burlarse de la homosexualidad de una forma buena, pero... se han atrevido a burlarse de todo. Sí, y de actores que son gay se han atrevido como a ponerlos. Creo que Los Simpsons también han sido un par de aguas hétero en la vida gay. Sí, puede ser. ¿Tú, Michael, alguna otra serie? Yo quería hablar, antes de pasar a otra serie que me encanta, quería hablar de Cuiday. nunca lo he visto, esta nueva edición. Yo llegué a ver la pasada con Los Antiguos, que era... ¿En qué año se estrenó? Creo que 2004, si no me equivoco. Sí, donde estaba... Brian Castro, ¿no? ¿Era el otro? Ajá. Ajá, sí. Sí, y había un montón. Eran otros, pero también hablaban... Es decir, la que llegué a ver, me fascinaba mucho, me gustaba. Ahorita no he visto esta, pero creo que es un programa muy importante, y sí, la comunidad queer, todos, podemos ayudar y cambiar muchas cosas. Ahora, hablando de un programa LGBT, creo que podría hablar un poco de RuPaul's Drag Race, no sé. Es que para RuPaul vamos a tener una sección especial más adelante, porque todos sabemos que RuPaul es el programa reina de los gays. es muy bueno, es muy bueno. aparte que es muy bueno. Creo que vale mucho la pena verlo. Otro... Eh... Espérame, me voy a atrever a hacer un comentario. Yo creo que RuPaul es el otro rollo de Adal Ramones de los gays. Ay, no. Lo que es de los héteros milenials es RuPaul. No, RuPaul es fabuloso. Yo vendría... Es que, a ver, perdón, es que yo hago la comparación porque RuPaul tiene mucho más tiempo del que yo pensé que existía, existiendo. Y aparte es como que el top de la gente homosexual. O sea, no creo que haya un homosexual en la vida que no haya oído o visto RuPaul nunca jamás. Pues igual. Pues fíjate que yo apenas descubrí RuPaul's Drag Race. Pero ya lo hice. Se ubicaba RuPaul, pero, o sea, que realmente profundizara en su programa que ahorita tiene Drag Race y todo, apenas el año pasado me volví super fan. Y aparte, bueno, como vamos a hablar de personajes LGBT, el personaje LGBT más importante creo que es de la cultura americana es RuPaul. O sea, desde que salía en películas, videos musicales, canciones con el Tonjón, su propio programa. Es una, es la reina de las drag queens. ¿Podrá haber drag? Hay una discusión y podrá haber drags mejores que ella porque a lo mejor ya se quedó un poco atrás, pero sigue siendo la reina B. Pero quizá no con tanto prestigio, ¿no? Sí, ella fue la, ella fue la que puso un paso muy fuerte en el entretenimiento de las drags, o sea, las vendió. Me pone a reflexionar como, pues, yo crecí en un ambiente heteronormativo, yo hasta hace poco entendí que era RuPaul, o sea, no quién era, sino qué era, qué significaba. Y vaya, es algo demasiado grande que yo no me esperaba, entonces digo, wow, o sea, toda mi vida viviendo en una burbuja heteronormativa, no te das cuenta de qué está pasando hasta que explotas a burbuja o hasta que decides salirte o algo te obliga a salirte y vas comprendiendo que existe un mundo afuera de, ¿no? Y que también ellos son parte de nuestro mundo y nosotros somos parte de ese mundo porque todos somos parte de un mundo, ¿no? Es que creo que Drag Race lo importante y lo importante de RuPaul es que sacó el estigma de las drag queens de los antros, de los lugares gays y dijo, miren, esto no es solo un entretenimiento, es arte, es gente que pone su vida para hacerlo, es gente que pone de su talento, que son talentosos, que tienen, que tienen mucho, y que tienen mucha pasión por lo que hacen, o sea, no hay nada, es un tipo de performance que merece ser respetado y sacado del estigma de que solo es un espectáculo para antro, ¿no? Sí, porque casi todas las actividades que realiza la comunidad las quieren enfocar las personas que no son de la comunidad a lo sexual y no, o sea, no solamente se trata de, oye, ¿qué traes por ahí? ¿Qué te puedo agarrar? También se trata de, oye, y esto lo digo para todos, no nada más para los homosexuales, también se trata de, vamos a formar una comunidad en la que nos cuidemos, en la que cooperemos, en la que veamos por el otro, ¿no? Y la que podemos ser libres de hacer nuestro arte, ¿no? Porque vestirse de mujer y maquillarse, a lo mejor, ya ahorita es algo que ya podemos ver en más lugares, pero antes era, la gente se mataba por eso. A eso me refería con cooperar, o sea, que tú ayudas al demás, no me refiero solo a, oye, te ayudo a ponerte la peluca o a maquillarte, sino que, hey, te doy técnicas que yo conozco, porque también hace tiempo estuve con otra persona que me enseñó esas técnicas, así, ¿no? cosas así, te doy parámetros que también he visto o que son nuevos que te pueden servir para inspirar tu arte, no sé. ¿Tú qué opinas, Michael? Pues yo siento que RuPaul, sí, como te dices, ha visibilizado mucho a las drags, las ha sacado de esa zona en la que siempre se veían en santros o que normalmente se veían, pero también a veces nosotros no queríamos ver eso, pero RuPaul lo sacó, sí, porque antiguamente las drags, también las drags son activistas, las drag queens, inclusive drag kings, son activistas, son hechadoras sociales, no solo son personas de antro, pero RuPaul las impulsó a salir más allá y creo que RuPaul ha sido un partagües muy importante para sacarlas. Sí, porque dices, soy este hombre negro, porque aunque no lo crean, le pesaba mucho, soy este hombre negro, gay, que no solo soy gay, o sea, soy el extremo más bizarro que las personas de esa época se puedan imaginar, que era, me visto de mujer, me maquillo, canto, hago shows, soy cómica, tengo una banda, o sea, era una persona que... Y es homosexual. Ajá, y es una persona que visualizó, de una visualización, sí, completa a una comunidad, creo que a veces cuando no llevas ciertas cosas a extremos, no dejas que los grises se muestren, entonces cuando decir, oye, mira, hay vatos que se visten de mujer y hacen todas estas cosas, no hay que, qué raro hay que un niño se maquille, o sea, para su vida diaria, ya no hay una diferencia. Pero no es lo mismo porque uno podría decir, bueno, estás en la televisión, es normal que te maquillen, a todos nos ha pasado, bueno, a ti te gusta que se haga un poquito que te delineen más los ojos, pero no, esto ya va mucho más allá y dices, sabes que, mira, no quiero que me voltees a ver de ojito, quiero que voltees a ver completo, ahí te va la bomba, ¿no? Sí, Pero ahorita Michael mencionó algo que me sacó de onda porque es la primera vez que lo escucho, tal cual, Drag King. Ah, ¿Me puedes explicar, Michael, qué es eso? Porque honestamente lo desconozco. Pues mira, dentro de los... del arte drag hay diferentes tipos de drag. Existe la drag queen, como la conocemos, que son hombres homosexuales que se visten de mujeres. Bueno, entiendo que también pueden ser heterosexuales, ¿no? Simplemente es como el hecho de... O sea, también pueden ser heterosexuales, pero eso cabe en otro, por ejemplo. Ah, en este caso, drag queens son de los hombres que se visten de mujeres, drag kings, mujeres que se visten de hombres. y también existen las bio queens, bio queens, que son personas heterosexuales que se... No solo heterosexuales, sino que pertenecen... Que son del... ¿Cisgénero? Una mujer que hace a una drag queen, que se viste como mujer, pero explota el género. Ok, como cisgénero, pero rebosante, por decirlo de alguna manera. Sí, básicamente son mujeres que hacen una versión, a lo mejor, artística, dragueada, de una mujer que puede ser un alter ego a ellas, o sea, no es lo que hay que hacer ellos. El arte del drag es más que nada como el alter ego máximo, el chiste del drag es que es un alter ego máximo de las dos... Es explotar las posibilidades. De los dos polares del género, o sea, el drag queen es súper, hiper, mega masculino y la drag queen es el polar extremo del género, ¿no? Y puede pasar. Acabo de encontrar el nombre para una de mis actuaciones favoritas de una amiga que justamente se tiene que vestir de hombre para hacerlo porque está personificando un hombre y guau, es un buen amor. Es un arte, de verdad, yo he visto, yo he tenido la suerte de ver como personas que lo hacen en vivo, aunque sea como en ambientes muy chiquitos y yo pienso, guau, es... ¿Las has visto hacer todo el proceso o las has visto hacer ya el show? Yo tenía una amiga que tocaba en una banda de mariachi y se dragueaba de hombre, o sea, incluso si no tenía como, si no tenía como amarrarse el pelo, sí se ponía como su bigotito chistoso, o sea, ella lo veía como algo chistoso, pero es un drag, o sea, tenía su alter ego mariachi. Porque le gustaba, o sea, ella le decía me gusta más el uniforme de mariachi hombre que de mujer. Me gusta la frase de alter ego mariachi. Es que suena muy mexicano, muy chido, tengo un alter ego mariachi, suena muy, muy, muy perro. Ya me dieron ganas de crear uno. No sé si han visto a los mariachis gays que bailan en TikTok, son muy buenos. No, pero sí he visto mariachis gays. Sí, de hecho hay una banda, ¿no? La banda de mariachis gays, creo que se llama así, el colectivo de mariachis gays, no sé. Desconozco, pero... Es que sí, eso pensé. Yo lo sigo, yo lo sigo. Es que no son muy buenos. Son muy buenos, son muy buenos. Sí, nice, ahí sí luego nos compartes. Otro personaje LGBT que yo creo que también es muy importante y ya hablamos, nada más lo voy a decir por decirlo porque no puedo no decir lo que es el toñón y Pedrito Sola, ¿no? Que son como ya los dijimos el ex pasado, pero hay que darles el reconocimiento. Son los abuelos de la comunidad, yo creo, ¿no? Y más la comunidad de México. Y no lo digo en forma despectiva porque hay gente que piensa que por decirles abuelos los estoy ofendiendo porque digo que son viejos, pues ya es gente mayor, ¿no? Pero que aún así tiene como ese peso en la comunidad que son un estandarte, ¿no? Para parte de la comunidad. Sí, y en México la verdad yo les fallo, no sé muchos, muchos personajes LGBT. A recientemente fantasiosos que creo que hicieron mucho boom y todos van a saber que fueron los aristemos que todos los días eran tendencia en Twitter y eran de una novela y eran dos jovencitos de como 15 y 6 años que estaban enamorados y uno se llamaba Aristóteles y uno se llamaba Cuauhtémoc y por eso se llamaban Aristemo. ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Era, sí, 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 sí me suena, ¿de qué? Era de una novela de Televisa. Se llamaba, si no me equivoco, mi marido tiene familia. Ajá, algo así. ¿Qué? Y fueron, fueron una sensación mediática, o sea, no podía, es que Fernando no está enterado porque no está en Twitter. No, aparte que no tengo Twitter, casi no reviso Televisa. Era imposible entrar y no ver Aristemo, 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 y decía, güey, ¿este vato quién es y qué está haciendo? ¿Quién es ese hombre? Y también, justamente, también ayer, el año pasado también tuvo otro fenómeno que eran las juliantinas, aquí tengo que, eran una pareja lesbiana, y una, esa no sé su nombre, pero quiero pensar que una se llama Juliana y la otra Tina. Valentina, supongo. Valentina. Solo llegué a ver un poco de las juliantinas, me pareció bonito porque normalmente nunca se había representado, normalmente se representa el amor homosexual, ¿no? Sí, el de los hombres. ¿No? No, así que es más... El amor homosexual entre hombres. Ajá, normalmente se representan las relaciones entre hombres y creo que los Aristemos fueron los primeros, por ejemplo, en Televisa o en Televisión Abierta que se representó como una pareja homosexual y por eso también fueron un par de aguas y fue un boom, pero luego también ver a la juliantina y representar el amor lésbico en esta forma también le ayudó mucho a representar a la comunidad de lesbianas porque normalmente las lesbianas también a veces, muchas veces, les falta visibilización. Uno piensa que el LGBT, parte de la comunidad LGBT nada más de ser gay y ya, y creo que también mostrar a la estudiantina sirvió mucho para darle la visibilidad. Más que nada, siempre a las mujeres lesbianas no se libran de este estigma de las mujeres que somos sexualizadas. Y de ser mujeres porque queramos o no seguimos viviendo en una sociedad en la que pasamos a tomar a las mujeres como un ciudadano de segunda. Y un objeto, básicamente. dentro de los niveles sociales que están estructurados que no estamos de acuerdo pero que ya están ahí impuestos, pues sabemos que el hombre blanco heterosexual es como el máximo estandarte del mundo capitalista y de ahí pasa lo que sigue y aún siendo, o sea, está mal si eres negro para ellos, pero aparte si eres negro y eres mujer pues estás mucho más relegado y luego, si eres negro o mujer o homosexual bueno, ya no sé yo qué puede pasar ahí. De hecho, vi algo impactante que es que en Estados Unidos las mujeres negras tienen el rango después de las personas transexuales más bajo de vida. O sea, una persona transexual en Estados Unidos viene rondando y en México, o sea, en América como tal a 35 años es el máximo más o menos que están logrando las personas transexuales lo cual es súper triste y las mujeres negras en Estados Unidos viven aproximadamente la mayoría muere antes de los 40. O sea, es impactante y si no mueren son agredidas, violentadas, más del 70% han sufrido algún tipo de violencia familiar. Son datos muy impactantes y creo que sí, es muy bonito cuando ves que alguien no es sexualizado por la forma en la que ama porque desgraciadamente las lesbianas creo que son muy víctimas del estigma de la pornografía. Sí. Y sí son víctimas porque la gente las ve y las ve como un objeto muy sexual. Estoy de acuerdo con Michael, todo producto que las muestre como son, como personas que se enamoran, que tienen sentimientos debe ser celebrado. Seguro. Qué impactante que México apenas pasó el año pasado y estamos hablando de que en Estados Unidos Glee, que fue una serie que mostró una pareja gay y una pareja lesbiana desde el 2010, ¿no? Ah, bueno, te refieres en cuanto a producción, ¿no? Y habrá que ver porque yo no conozco estas producciones que ustedes me dicen pero habrá que ver de qué manera los pintaban porque... No, creo que por lo que yo vi en Twitter y por lo que llegué a ver de videos creo que eran hasta cierto punto bastante respetuosos porque Michael a lo mejor sabe más que yo, creo que los aristemos a su escritor era gay, es un guionista. Eso no te exime de nada, pero... Ajá, pues, pero también estuvieron nominados a los GLAD en Estados Unidos que es el premio a la comunidad LGBT, los premios a los productos LGBT en Estados Unidos y ellos tienen otro nivel, o sea, y le ganaron a la pareja de élite que son Omar y Ander que son de la serie española. Otra cosa que no he visto. Bueno, estos también son dos personajes LGBT nuevos que son la pareja de esta serie española, les ganaron, entonces yo supongo que si los GLAD los nombraron debieron de haber estado muy bien, a lo mejor no muy bien escritos pero no muy mal escritos. Ok, sí, porque me pongo a pensar hay un episodio en Vecinos, ya sabes, la joya de Derbez. Fernando, me encanta porque nosotros referencias del próximo año y Fernando, hay una, el ahora pico una vez. Exactamente, o sea, yo estaba recordando la serie Vecinos cuando, no sé si recuerden que hay dos personajes que viven juntos, son dos hombres. Ah, sí, el peloncito, ¿no? Exactamente, y hay un episodio en el que hacen referencia a que podrían ser homosexuales y ya saben, sueltan una cantidad indescriptible de chistes violentos, de chistes homofóbicos, pero incluso hasta misóginos porque están las referencias de ¿y quién lavará los platos? Es que la misoginia y la homofobia son así dos amiguitos pendejos que van de la mano por el campo de la estupidez, entonces, la mayoría de los comentarios homofóbicos tienen un trasfondo misógino porque es el denigrar el hecho de que tengas actitudes de mujer, lo que consideran actitudes de mujer, entonces, sí, o sea, tu amigo homofóbico no solo es homofóbico, es misógino. Así es. Entonces, déjame, ¿de qué no sea tu amigo? O sea, ¿quién es homofóbico en este año? En 2020, o sea, bueno, el otro día yo pensaba ¿quién es racista en 2020? Y mira todo lo que nos ha sorprendido la vida. Claro, me estaba acordando también en otro episodio de los Simpsons en el que se muestra un personaje abiertamente homosexual que Homero Simpson no quería creérselo, ¿no? Que era homosexual y que decía Están enfermos Y no es de gripe, gordito, este es el mejor capítulo del mundo. La verdad que sí y tiene la frase más chida que de hecho no me acuerdo bien cómo va, pero dice al final y los homosexuales locas, locas, y ahí es cuando viene la reflexión del episodio y llega más. Sí, me gusta la cerveza fría y los homosexuales locas, locas. Sí, sí, es que es un personaje que supuestamente se está llevando muy bien con su hijo Bart, entonces él le dice no, te voy a llevar a un lugar para que te hagas hombre porque es un gran comedia y lo lleva a una minería. Lo lleva a hacer muchas cosas que viéndolos de una perspectiva quizá un poco más abierta sí bien podrían ser homosexuales. Es que lo lleva a estos ambientes estereotípicos muy masculinos y lo lleva a una minería, entonces llega y dice es que vengo para que mi hijo ya no sea gay y entonces le dicen pero aquí todos somos gays, todos están enfermos y no de gripe gordito, y es como que la parodia de que estos lugares que creemos que están impregnados de a lo mejor por decirlo de rudeza y de rudeza y que aquí no debe de haber gays, hay gays en todos lados porque no es una no es una cuestión de una personalidad no es una cuestión de una personalidad, debemos de aceptarlo como lo que es una ¿cómo se me fue la palabra? Una enfermedad hay que aceptarlo como lo que es una preferencia sexual no una preferencia es una orientación sexual es algo que lo que no decides o sea porque si lo decidiéramos a nadie le gustaría a los hombres la verdad eso es el estandarte de Andrea exacto o sea cuando Andrea muera a su tumba va a decir si la sexualidad fuera una preferencia a nadie le gustaría los hombres yo luego veo tiktoks y yo veo vatos y digo es que me encantan y luego digo ¿por qué? no no es cierto los vatos también son válidos ¿tú ves vatos y dices me encantan o en él? gay silence otra gay silence ok bueno quizá cambiará la pregunta no es que creo que como que te gustan pero hay vatos que es que los vatos muy heterosexuales caen gordos o sea a mí me gustan mucho los vatos heteros que son gender fluid es que los vatos como que oh estoy muy hetero ajá es que como que todo el tiempo están queriendo reafirmar algo o sea no me impresiona si necesitas afirmarlos porque no estás muy seguro ajá es como que igual también como hablamos en el capítulo del bonus track de la canción de no soy gay todas estas personas que apoyan a la comunidad pero les ofendan que les sugieras que son homosexuales no soy gay por cierto Michael ¿no viste la película que recomendamos? ¿la de Popstar? ¿cuál perdón? la de Popstar no creo que la haya visto no bueno luego debes verla te la recomendamos mucho también y queremos en otro tema que ya les mencionamos antes un poquito en otros programas y que es el queerbaiting que si ustedes se lo perdieron es cuando las empresas los canales televisivos utilizan a una persona LGBT o una pareja LGBT para sacarle dinero o sea no lo hacen realmente porque pues les agrade para quedar bien con la comunidad y no me refiero solo a la comunidad homosexual sino a toda la comunidad para explotarlos porque les dan lo que quieren para que lo vean por así decirlo y al final son a lo mejor empresas donde en su interior hay mucha homofobia que a lo mejor tienen empleados a los que despiden por ser gays pero en la pantalla te muestro esta parejita ¿no? porque es este que la gente lo va a comprar yo creo que muchas de las marcas son espías dobles por decir algo así ¿no? son marcas que necesitan agarrarse de lo que está de moda para vender porque ese producto no es tan bueno vi una cosa que me impactó mucho del año pasado que era una temporada que Nike o Adidas creo que sacan sus productos especiales de LGBT con la bandera y todas esas cosas sacan un short o un top perdón un top que era para hombre para mujer un crop top y decía así como gender fluid y luego en meses anteriores en marzo habían sacado una publicidad con un top que decía Just for Women y él exactamente el mismo top entonces te estás contradiciendo ¿no? porque sacaste un top que decías que era solo para mujeres yo voy a ser el abogado del diablo solo para mujeres no significa que sea solo para mujeres cisgénero ah no o sea no pero hablamos de mujeres en general pero luego está sacando como que él mismo y está diciendo ah en marzo era solo para mujeres pero ahorita es gender fluid o sea también pero hablando de solo para mujeres este Michael Sergio Mayer güey sabía que le ibas a decir en el momento que dije solo para mujeres sabía que le ibas a decir que es la referencia más gay que México ha tenido en el mundo básicamente nuestro secretario de cultura ¿qué opinas Michael? Sergio Mayer como secretario de cultura como persona en general como personaje LGBT no declarado prefiero no hablar mucho me reservo mis opiniones dice Michael ok es un chico muy listo sabe que la política es complicada Sergio Mayer hizo el personaje creo que más ofensivo para la comunidad LGBT en una novela que fue Luigi Lombardi de la fea más bella que era un estereotipo andando no recuerdo muy bien fíjate era imagínate un estereotipo ese ok no sé por qué me imaginé a Palazuelos y eso es cuando ves por ejemplo Televisa tenía en esta época estos dobles discursos que obviamente personajes como estos no son representación LGBT porque no los están representando bien los están ofendiendo y están buscando ridiculizarlos ajá están buscando ridiculizarlos entonces te vende este personaje y te dice ay yo ya evolucioné pero evolucioné y tengo a conductores que hacen comentarios abiertamente homofóbicos a personas que creo que han tenido problemas han tenido que hacer la producción porque han notado que en Televisa hay homofobia entonces es como que ahí te das cuenta que eres queerbaiting sí te voy a dar un análisis rápido que hice hace un tiempo no digo que esté bien pero tampoco voy a decir que esté mal lo que ha sucedido con estos pues personajes digamos de la televisión o celebridades de la televisión que han pues dicho comentarios homófobos de alguna manera sirve para visibilizar cuando tú no hablas de esa cosa o de esa persona porque también hablamos de cosas en general no solamente de personas no le das un espacio en tu agenda cuando tú comienzas a hablar mal de algo o de alguien le empiezas a dar un espacio en tu agenda has oído todos hemos escuchado mala publicidad también es publicidad ahora no es que esté bien no es que haya sido la mejor forma pero de alguna manera el que existieran por decirlo así estos señalamientos estos linchamientos mediáticos a la comunidad LGBT ha hecho que la comunidad sea más fuerte si quiero decirlo obviamente no hay nada que agradecerle a esa gente que ha lastimado tanto a la comunidad pero de alguna manera si nos hemos juntado más o sea si hemos evolucionado como personas en ese aspecto ¿tú qué piensas Michael? pues fíjate que tal vez sí se han visto se ha podido ver se ha podido reflejar pues a la comunidad LGBT pero aún así siento que lo ha reflejado de una manera en la que nunca se debió haber hecho eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Michael ¿no? es que estoy estoy de acuerdo contigo porque creo que quita mucho porque a lo mejor tú como joven no te ve obviamente no te veías representado en ese estereotipo y si te veías representado y tú si eras este hombre que disfrutaba de esto estaban burlándose y estaban diciendo lo que tú eres es un chiste o sea esta persona este hombre que se viste de rosa que bla 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 eres un chiste tu sexualidad es un chiste y creo que eso emocionalmente debe o sea no me imagino lo que debe dañar a una persona sobre todo porque ok dinos Michael ahorita yo bueno yo por ejemplo en mi caso cuando llegué a ver así programas o tipos donde se representaba un homosexual de esta forma tan estereotipada y tan ridícula nunca me llegué a sentir identificado es más como que me llegaba a dar pena y me empezaba me llegó a como digamos que llegó hizo que me escondiera un poco más y tener miedo de expresar yo siento que eso es lo que pasa que como te ves o te puedes llegar a ver reflejado más de niño o tal vez adolescente y tal vez dices tal vez si soy así tal vez no como él pero si soy homosexual y que lo vean este personaje y vean como es como vive y como es tratado en esta serie o en esta novela o lo que sea eso también te puede reprimir un poco en mi caso yo también siento que cuando llegué a ver estas cosas tal vez también reprimieron algunas partes de mí porque siento que pues sí como que no quieres ser los que te burlan pues nosotros y aparte te dan esta idea de que así te ven las personas así es como así es como te percibe todo el mundo entonces es como ya es como que güey o sea todo el mundo me va a percibir de esta forma y creo que también otro daño que le hizo la televisión a la comunidad LGBT fue cuando las representaron y todas las representaciones que tenían eran historias de vida trágicas de personas que morían de VIH de personas que morían asesinadas de personas que nunca encontraban del amor y entonces te vendieron esta historia de que mira si eres gay o vas a hacer el chiste de todos o vas a ser infeliz toda tu vida y eso no es representación o sea porque hay gente que lo está viendo mujeres niños ahorita por ejemplo personas trans que en un futuro a lo mejor sean una mujer o un hombre que te están viendo y tú les estás vendiendo esto o sea tu vida va a ser una mierda por la forma en la que has decidido vivirla y eso está mal también o sea les afecta está muy mal pero obviamente es el 50% y a qué me refiero con esto a que pues tanto tu vida puede ser buena como puede ser mala pero esto aplica para cualquier persona lo que tú dices ahorita de que a los homosexuales les hacían sentir que su sexualidad era un chiste y es donde yo me pongo a pensar bueno se podían pensar ellos que su sexualidad era un chiste por como lo veían los medios de comunicación pero yo me podría pensar la sexualidad de todos debería ser un chiste en algún momento ¿no? ¿el sexo chistoso? sí el sexo es de alguna manera gracioso el sexo vende el sexo compra el sexo hace muchas cosas en este mundo lo feo es que estés viendo que a todos les va cool o que parezca que a todos les va cool y a ti te estén molestando cuando a todos se les debería molestar por igual yo creo también eso era lo bonito de Glee que creo que veías que Kurt por más que sufría al final sí tenía una vida exitosa ser una persona feliz ser una persona que encontraba el amor ser una persona que se superaba a sí mismo del ambiente tóxico que era apoyado por su padre que era algo que en esa época no veíamos no porque güey si eres gay tu familia te va a odiar toda o sea no va a haber una persona de tu familia que no te odie y es lo que te vendían y aparte siempre te vendían a este personaje LGBT soltero que vivía en una casa solo y nunca nadie sabía cómo había llegado ahí que no tenía familia que no tenía familia ni tenía nada y te vendían esta idea solitaria entonces creo que romper el estigma que en los personajes en la televisión y creo que ya está pasando ahorita y aunque la gente le costó aceptarlo y se los tuvieron que meter como de a huevo así como mira a mí me vale si me criticas que en todas mis series tengo un personaje LGBT va a estar aquí porque son personas porque existen porque hay una en tu salón de clases hay una en tu trabajo hay una en tu cuadra hay una en tu familia si tú no tienes un primo gay tú eres el primo gay o sea por cierto saludos a mi primo gay que cumple años hoy también yo no sé quién sea mi primo gay pero saludos tengo dos de ocho entonces ah Fernando tiene el mío el que yo tengo lo tiene Fernando en su casa gracias Fernando tiene mi primo gay en su casa seguro tengo más pero la estadística se cumple no pon que uno pero son personas y son gente que vive con nosotros y tienen que estar representadas en la serie o sea no puede ser una serie con un mundo sin personas LGBT porque las estás excluyendo estás afirmando su no existencia y hablando de eso hablaremos del siguiente paso y lo voy a decir a Michael que prepare su lista de caricaturas que creemos que son claramente LGBT aunque obviamente por la naturaleza de la caricatura de la época no lo dijeron ¿empiezas tú? sí les comento rápido nos quedan como 17 minutos entonces vamos a hacerlo rápido para que puedan explayarse con RuPaul porque a mí me interesa aprender un poco de eso ¿eh? dinos Michael una caricatura ¿qué? una caricatura bueno creo que todos conocemos a Bob Esponja ajá sí creo que Bob Esponja en alguna en algún momento de nuestra infancia cuando le digamos a ver yo creo que tal uno o la mayoría pensamos que este personaje esta esponja era como que como que por ahí ¿no? que era homosexual no sabíamos que era porque inclusive en el capítulo forma una relación con Patricio ¿no? cuidando a una claro sí una relación ajá y creo que no sé ustedes pero a mí se me pasó yo como que llegué a pensar ¿será que Bob Esponja es homosexual porque también nunca o sea nunca le gustó Arenita por ejemplo es el solitario que tiene un gato o bueno una mascota que se muere un gato y no solo él sino que hay varios personajes que son muy solitarios ¿le gusta cocinar? Calamardo 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 es claramente gay bueno pero no sé si han visto que la constante de la caricatura es que los protagonistas no tienen parejas ah podría ser pero a lo mejor no tienen parejas porque no hay peces gays no hay Tinder gay no hay Grindr oye espera Kanye West era un pez gay ah bueno yo tengo y esta es una discusión ahorita con Fernando yo tengo a Bellota de las chicas super poderosas que yo creo que es claramente bisexual ajá yo no sé por qué nunca me lo pasé por la cabeza pero mira si lo es bien por ella no pero es Joy sí pero de esa misma caricatura el villano el him es rojo que es como una especie de cangrejo por las tenazas pero tiene un tutú o algo así ajá es como una persona que tiene voz masculina pero toda su representación exterior es femenina entonces podríamos decir que es una persona queer ajá es como queer pero yo creo que el personaje quería dar a entender o estaba contextualizado de una manera en la que personificaba la perversión y no porque la gente homosexual sea perversa sino porque era demasiado sexual no importa a qué lado tirara era muy sexy ajá no importa a qué lado tirara simplemente era muy sexual entonces era muy perverso también yo tengo el tío de Zuko en Avatar que era muy gay ese Fernando no entiendo no sé si te has visto Avatar Michael no, no lo he visto ah bueno los que han visto Avatar díganme si sí o si no dejemos sola en esto Andrea también tengo en mi lista a Jin Jan Jo yo el panda y lo puse como una persona queer porque yo creo que era muy gender fluid el panda es la la tercera parte la tercera fase ya cuando exploraste lo masculino lo femenino y bueno que sigue dijiste soy un panda exacto y por último tengo ah bueno no tengo el ratón de CagDoc espera ahorita llego el ratón ahorita que dijiste lo del panda panda de Weaver Bears de Escandalosos ajá panda también es digo no es homosexual porque se ha enamorado de todas las chicas que se le ponen enfrente pero se ve muy muy afeminado entonces ahm no sé si sirva pero creo que afeminado o no como que no puede ser muy afeminado y ser heterosexual tal vez eh así que no creo ¿será? no creo que pueda tener ahí una tendencia bisexual como con el argumento de Bellota no porque es que Bellota mi argumento no es porque sea medio masculina por así decirlo sino porque se ve o sea es una persona que en un capítulo se vio atraída por un muchacho pero en varios otros ha estado como que wey las niñas son bonitas ¿no? aparte lo vibra o sea la gente heterosexual vibra también las caricaturas las caricaturas heterosexuales vibran mi otra lista antes de pasar a la de Mike es el ratón de CacDoc sí ese ratón que obviamente creo que es gay antes de grabar este programa lo hablamos y le dije a Andrea oye pero ¿qué tiene de homosexual? o sea se veía un ratón así súper X que le valía la vida madre y era como medio redneck incluso pero luego nos pusimos a pensar y dije wow o sea sí es un ratón con overol que vive solo que prefiere vivir con un gato que con su familia bueno con un gato perro un gato perro ahora yo le decía me da más la vibra del tío en Two and a Half Men ya sabes ¿no? que es como de ajá como de fuckboy pero me dice Andrea puede ser un fuckboy gay o sea y digo oye es cierto es que nos hemos pintado la idea de los fuckboys heteros todos no hay fuckboys gays o sea sí yo creo que todavía y lesbianas también las fuckgirls todo eso existe o sea creo que todavía cuando al menos la gente que no está dentro de la comunidad cuando hablan de sexo lo primero que se le viene en la mente es lo heteronormativo ajá no eso está mal también mi último personaje y creo que a lo mejor muchos van a estar de acuerdo conmigo que es de la serie de Zack y Cody y es el señor Mosby uy Mosby sí que claramente era gay también ahí te viro mi lista yo creo que sí sí es que era muy obvio era muy obvio sí yo decía sí sí y aparte le echaba miraditas al botones como si que tenía un nombre muy largo y era el estereotipo latino pero a ese yo veía como que ahí había amor oye pero y qué pasó con High School Musical ah en High School Musical tengo al que todos al Ultimate que es Ryan y Chad tú estás de acuerdo conmigo en esa Michael sí y sabes qué yo siempre me sentí identificado con este vato o sea ¿con Ryan? sí siempre era como que güey yo quiero ser como él no como él pero decía soy como él ajá ok me encantaba como se vestía me encantaba como cantaba se tenía muy buen estilo sí creo que antes de Glee fue como que algo que también nos marcó a todos es que ese claro personaje LGBT que Disney forzó su heterosexualidad no sé si le pusieron pareja sí ah ok sí la forzaron Chad era bisexual y Ryan era gay y en mi mente para mi final feliz ellos ambos Chad supera su homofobia su homofobia internalizada se vuelve un hombre de mundo se van a Nueva York Chad juega para los Lakers y Ryan tiene obras de Daten Broadgood y viven juntos ¿es porque es negro? no es porque juega basquetbol en High School Musical o sea pero los Lakers es que no es otro equipo de basquetbol perdón sea el más famoso y ambos hacen una obra musical de Space Jam que triunfa mucho le gana a Hamilton en los Tony's si viven felices y adoptan a un niño asiático se llama Space Glam wey sí wey qué buena idea Disney escúchame Disney les vendo la premisa 134 millones de dólares nunca es demasiado tarde para corregir tus errores wey es que hubiera sido increíble o sea Space Glam wey qué buena idea alguien hágalo alguien hágalo realidad sí y denos dinero por esa idea sí vamos a este capítulo va a tener derechos de autor solo por Space Glam de hecho todos los tienen pero ok este va a tener doble ok yo tengo uno más a ver dinos Michael yo creo que también Bill Ma en Scooby Doo como que nunca nos mostraron muy bien para hacia dónde iban ajá porque podríamos decir que Freddy y esta otra la que siempre se les llamó se me ha puesto nombre Dafne Dafne ajá Dafne sí era como que la parejita y Hagi como que eran los marihuanos sí tenía sus parejitas en algunas películas en algunos capítulos pero a Bill Ma nunca le conocía bien pero al Bill Ma le gustaba el rubio ¿no? en la película lo dan como a entender sí a Bill Ma la pusieron como heterosexual pero era de estas recatadas que era como B posiblemente era B mira yo he visto parodias porno que ya no sé qué pedo ¿qué pedo? ¿de qué paro está? en esa se vale todo pero la paro de porno ella era sí estaba con un marciana a ver ¿otra persona en tu lista Michael? ¿quién más? ¿podemos pasar ya a RuPaul? creo que también este de ¿cómo se llegaron a ver a Ranger Timpy? sí sí conozco pero no no me sé la historia era una caricatura un poco extraña bueno a mí de niño me daba debo decir que me daba mucho miedo pero estos personajes que eran como un tipo castor y una rata un conejo no me acuerdo como que siempre dormían juntos vivían juntos y como que hay un capítulo en el que muestran un mensaje sexualizado y yo llegué a pensar tal vez estos también ¿no? pues posiblemente fíjate era una caricatura bastante perversa en el sentido de lo psicológico no sé de qué están hablando Ren y Stimpy es una caricatura de Nickelodeon creo pero el título en español para América Latina Ren y Stimpy así eran los nombres Ren y Stimpy ah chingada quién sabe cuál era creo que pasaba en cartoon ah de cartoon yo creí que era de Nick pero bueno últimamente la están pasando en Comedy Central como a las 3 de la madrugada te lo digo porque hay días que no he podido dormir y le he cambiado la verdad nunca me ha gustado esa caricatura pero sí estaba bastante maníaca la verdad es que no solo por el mensaje sexual sino también había muchas cosas que dices what pero ahorita me estaba acordando en Mansión Foster no sé si se acuerdan del conejo que lleva a la mansión super gay pero Waldo el rojo alto que le falta un brazo que jugaba a basketball sí, sí también daba la vibra sí, ¿no? sí y también creo creo que la ¿cómo se llama? Coco era queer era gender fluid nunca supimos que era Coco es una palmera con un avión pero nunca supimos que era Coco 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 bueno dicen que era niña vamos a pasar a hablar ahora sí de lo que nos cruje chencha que es RuPaul Drag Race que ya es acaba de finalizar su doceava temporada wow y sus cinco all stars que es como ajá que es cuando juntan a toda la gente fabulosa yo ya vi all stars y está Michael también y está el bellísimo Ricky Martin en su primera no, en su primera aparición creo que realmente como diciendo mírenme soy miembro de la comunidad LGBT estoy orgulloso proud y ando aquí brillando y siendo latino tráiganme un vientre que lo voy a rentar me gusta tu vientre rentémoslo pensándolo bien sí, es cierto que no es Martín nunca lo había visto en un programa sí, creo que es como su primera vez como haciendo de que miren soy muy libre miren soy gay ajá, o sea como más como unido a su comunidad como que siempre lo había visto muy separado no me olviden consuma mi música no, es como que yo siento que Michael que Ricky Martin va a tener no sé Michael qué opina va a tener el típico papel yo dije a lo mejor no van a ser medio heteronormado pero no, lo vi bastante normal digo, va a ser el típico latino o sea, le van a dar dos palabras en su diálogo y va a ser salsa, rico, mami fiesta fiesta, maracas, quinceañera, salsa sente el ritmo y ponte a celebrar es que él no cachó la referencia Michael pero tú sí la cachaste háblanos de RuPaul's Drag Race porque tú eres nuestro experto en este panel bueno, creo que el RuPaul's Drag Race es un programa muy bueno de hecho ya tiene como dijo Andrea dos temporadas que bueno este concurso prácticamente se trata de llamar entre 10 y 15 drag queens de Norteamérica una que otra de otro país pero que reciben en América para concursar para convertirse en la superestrella de drag americano y normalmente compiten entre ellas con varios retos durante varios capítulos los retos pueden ser de actuación de un musical normalmente hacen musicales hacen un capítulo que se llama Snatch Game que son creo que los capítulos más famosos de Drag Race donde tratan y personificar a Motus los imitan y el mejor imitador gana el concurso y normalmente ahí se ve quiénes son las mejorcitas no es si tú lo has visto Andrea creo que son pocas las drags que no han estado bien en RuPaul y han ganado o sea Sasha Belord es un ejemplo que estuvo de la chingada en Snatch Game pero fue la coronada de la temporada 9 pero de ahí siempre las que les van más o menos son si Sasha Belord le fue muy mal en su Snatch Game ¿te acuerdas? no le fue tan mal ay yo sí ese fue ah no hizo lip-sync por su vida pero yo sí la vi bueno no fue de las mejorcitas estuvo en el bottom no no estuvo en el bottom no me tengo que volver a ver si hizo night porque yo pero ah no pues de ahí en fuera no se me ocurre ninguna bueno Andrea se queda cancelada este ya no mi conocimiento es que son demasiadas temporadas es muy buena o sea pero yo hizo a una alemana lesbiana no me acuerdo su nombre sí sí es un personaje controversial lo hizo muy bien sí dame tu top 5 de drags o sea de drags de drags de drags queen o sea tú dices esta drag yo la amo yo la vería en cualquier cosa que ella haga en champú en estampas que han salido de RuPaul Drag Race sale pues mira es que tengo muchas favoritas pero así piensa en tu 5 así que tú tengo un top 5 sin ningún orden en particular ajá creo que dentro de este top 5 estaría Mani de Luzón que es de la temporada 3 estoy súper de acuerdo es como Mani de Luzón quien nos conoce a Mani de Luzón la otra sería Yekaterina Petrovna Somolochikova ah obviamente también güey yo la amo me volví a ver la season de su creo que todos la amamos ¿no? sí ¿cómo no ganó la verdad? temporada 7 y ganó Miss Congeniality sí muy muy buena es muy buena también regresó el Stars 2 y quedó de finalista en segundo lugar prácticamente otra de mis top sería Alaska ah obviamente Alaska ¿quién más? Bianca del Río obviamente Bianca del Río que es la más icónica ¿sí Bianca? creo que sí Bianca creo que es la más famosa por sus especiales de comedia Netflix que están creo que tienes dos los pueden ver ahí en Netflix sus películas ajá sus dos películas bueno yo le digo especiales de comedia sus películas están vemos ¿eh? no están tan sí no están tan buenas ¿cómo se llaman? se llama Huracán Bianca creo Huracán Bianca como un Huracán Bianca como Charneudo pero de drags pero en lugar del huracán este son drags subir tiburones andan drags volando sí es una buena idea ¿y la última? la última creo ah pues la que mencionamos primero la Sasha Bellor Sasha Bellor creo que muy buena es muy buena y marcó una creo que marcó también mucha diferencia entre lo nuevo y lo antiguo no solo ella sino su temporada la temporada 9 creo que fue por la que varias empezamos a conocer a Drag Race en Latinoamérica es que creo que es que fue la creo que la temporada 9 Drag Race fue de las primeras que hubo en Netflix ¿no? ándale sí y ya luego agregaron las demás oigan pero a ver yo tengo una duda porque creo que ya dijeron a las 5 y en ningún puesto escuché a la secretaria Teresa ¿quién es esa? ¿a quién? la secretaria Teresa la de que aparecieron orejas exacto ay no quiero no ella no era drag queen ella era mujer ¿no? pero usaba una peluca era broma era broma ándale sí eso exactamente mi top 5 es a Lisa Edwards que soy yo o sea yo la amo yo 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 la veo y digo güey no puede ser cuánto me parezco a esta mujer o sea y es un problema porque es una mujer con problemas mentales no bueno y si es pelón wow también creo que también obviamente Manila que le robaron All Stars dos veces se lo robaron pinche injusticia la Tris Sollar también la amo a mí yo sé que a mucha gente no le cae bien la Tris pero a mí me cae muy bien y la quiero mucho Kim Chi ah no la Tris bye güey por ejemplo les gusta a Kim Chi desde temporada 7 también tiene mi corazón porque es muy adorable y Kim Chi porque a mí se me hizo muy adorable Kim Chi es un platillo de comida coreano a ver es coreana si es coreana hizo un dictador coreano es como si fuera y me llamara pozo eres nice game y creo que la otra sería obviamente Bianca del Río pero convenciones es que hay tantas o sea todas tienen su su cosilla por la cual las quieres claro todas son maravillosas y todas son una freina Tris de Toc también me cayó muy bien me cayó mejor en All Stars que en su temporada pero también me cayó muy bien y aparte una maestra del arte de esconder tu pito porque o sea no o sea de verdad esconder el pito de alguien más no el suyo y el de los demás también porque hubo hizo un espectáculo donde le enseñó yo pensé que ay no pero pero sí es muy buena o sea de las que tú les ves tanguita y tú dices what the fuck o sea de verdad te impresiona o sea sí dices wey qué pedo quizá no sé no tiene mucho que esconder a lo mejor pero no lo sabremos nunca pero también hay muchas Naomi Small también me cayó muy bien en su temporada en All Stars ya no me cayó tan bien es que no a mí le falta un poquito de personalidad creo que es que a mí me gustan las Fashion Queens creo que depende hay mucho tipo de Fashion Queens le explico a Fernando que son las Comedy Queens que son pues las que hacen comedia las que hacen espectáculos y están generalmente las Fashion Queens o las reinas de 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 concurso le dicen ellas Paget Queens de lo que he entendido hasta ahorita es es un concurso de talentos pero con hombres vestidos y extremo es muy extremo porque les hacen hacer cosas extremas con situaciones con vestimenta típica no quiero decirlo pero es que es lo único que se me viene a la mente de mujer y ya sí no muchas veces llevan porque ellos hay retos de diseño donde tienen que diseñar con materiales raros su vestuario tienen que tener generalmente las que les va muy bien son las que tienen un drag muy conceptual ya muy hecho que buscan un mensaje temático o algo así muchos pueden ser temáticos o sea por ejemplo Sasha Belord todo su drag era arte moderno o sea ella era de Nueva York y todo su drag estaba inspirado en el arte moderno en el cubismo estas formas estos colores o sea era muy conceptual era muy profundo entonces así como que puedes ver me acordé otra vez de Mansión Foster la Madame la que era un personaje de imaginación que tenía así como chueco el ojo porque estaba tenía que ver con Picasso bueno ah sí creo que sí me acuerdo sí te acuerdo y también pues hay que ser muy creo que últimamente ya las que siempre ganan generalmente son las las drags que tienen su arte muy bien hecho o sea que son drag artísticas o comedy queens ¿tú qué opinas de eso Michael? yo pues mira yo creo que depende de la temporada y también depende mucho de el contexto social muchos también se le ha criticado RuPaul que quién gana o por qué qué pasa o por qué gana por esta parte no sé si recuerdas que en nuestras cuatro o dos ganadoras ah sí güey eso estuvo hoy o sea la peor decisión del mundo la peor decisión del mundo pero fue por algo o sea ya en otras a RuPaul se le ha criticado mucho por preferir muchas veces a las queens blancas o darles favoritismo y pues por varios de esa vida y creo que esa doble coronación tuvo que ver mucho tuvo que ver mucho de Naomi's más porque en una entrevista le preguntaron que se necesitaba para hacer para ganar All Star y Naomi dijo que sea rubia y blanca y prácticamente digamos que por eso le dieron a Corona Monet Exchange es una queen muy buena que en su temporada fue muy buena pero en All Stars 4 como que se portó un poco odiosa pero al final compartió Corona con una queen blanca sí con Trini Detoc con Trini Detoc es que a mí me pasa mucho cuando regresan a All Stars que hay personajes hay drags que me gustan más en su temporada y hay drags que me gustan más en All Stars por ejemplo creo que sería el ejemplo de Valentina Valentina a mí en su temporada no me gustó y en All Stars me gustó bastante no manches yo la odié en All Stars yo en su temporada la amaba cuando la eliminaron porque sus eliminaciones fue una de las más que onda pero no a Valentina es una drag para los que no conocen a Valentina Valentina es una drag de origines mexicanos no es mexicana creo que este padre es mexicano si no me equivoco pero su drag es muy mexicano lo representa muy mexicano también se me olvidó decir a Ador del Ano que su mamá es su mamá ¿perdón qué? Ador no dije Ador de Ano dije Ador del Ano te juro que entendí así como que su mamá es mexicana también y también es una creo que es una comedy queen porque no es muy glamorosa sí pues para el nombre la verdad sí está muy gracioso sí pero es que yo siento que el público y Michael a lo mejor no me me da la razón a lo mejor no creo que la comunidad de RuPaul Drag Race la comunidad de fans son muy exigentes o sea de verdad creo que dentro del área de reality debe de ser reality al que más le exigen creo que es natural vaya si ven todo el potencial que les están dando quieren más la gente quiere más no pero o sea en todo en las decisiones en la producción o sea creo que hay gente muy fijada o sea en que wey esto no me gustó esto no me gustó yo creo que es como de las altas esferas ese programa por lo que entiendo porque veo que es muy influyente entonces es que tiene una gran comunidad de fans o sea tienen un tour mundial no me deja tú la gran comunidad Harry Potter tiene una gran comunidad de fans y pues mira de alguna manera han influido en decisiones de la escritora entonces pues no quiero pensarlo con esto o sea debe ser mucho más sí son muy son muy aparte como que RuPaul eso no es como que otros realities que conocemos que votan o sea él dice yo voy a escuchar pero al final se va a hacer lo que mis huevos digan o sea no voy a preguntar mis huevos amarrados con cinta canela ajá exacto entonces y pues a veces pues sí mucha gente a lo mejor le parecen injusticias porque no es como que diga bueno ya en All Stars ya dijo que va a ser una rucracia no sé cómo decirlo en español en inglés sí rucracia una rucracia que va a ser pues básicamente una democracia drag ¿no? entonces van a poder votar entonces sí yo creo que RuPaul es un programa un par de aguas en la comunidad LGBT he gives gays what is one o sea le da a los gays lo que quieren es el momento bilingüe entonces pues sí o sea creo que RuPaul es un programa que por donde lo veas tiene una gran producción está muy bien hecho tiene su versión mexicana que no le llega de los no llega a la producción no quiero imaginarme que se llama La Más Draga pero está muy bueno véanlo en YouTube está gratuito es gratuito o sea es un canal de YouTube y a mí también me gusta mucho tiene muy buenos retos tiene muy buenas drags creo que les falta agilidad en la producción que es lo que supongo que les faltará presupuesto también ajá les falta presupuesto y agilidad lo hacen muy largo un capítulo de RuPaul viene durando una hora pero 80 minutos viene durando una hora pero no sé 40 minutos son de puro drama que disfrutas y en La Más Draga dura dos horas y una es de la historia del caballo de Pancho Villa entonces como que les falta más agilidad como recortar ok Del Surco no vas a estar hablando como la idea de editar pues La Más Draga es muy buena o sea si es buena creo que muchos fans que han visto RuPaul y luego La Más Draga no les gusta mucho pero siento que tiene lo suyo un poco si es que es diferente o sea es diferente pero pues si les gusta el drag y quieren conocer el drag mexicano que es muy bueno y hay drags mexicanas muy muy talentosas que creo que merecen una plataforma mucho más grande que la que tienen pues vean La Más Draga y también ahorita si conocen a los youtubers Pepe y Teo están haciendo un especial que se llama Dame Mi Dinerita que es también con drags también véanlo o sea el drag mexicano vale la pena y son muy muy buenas hay gente muy talentosa creo que no hay nada que envidiarle a nadie y bueno o sea consuman producto mexicano gay también si oigan como complemento es cierto lo de Pepe y Teo fueron un boom en su momento ahorita todavía siguen vigentes pero vaya la manera a mí me caen muy bien si yo he visto videos de ellos me los tope alguna vez en internet y también pues mi primo que le gusta mucho ver sus videos nos hemos puesto juntos a verlos dicen besarnos mira ya vas a caer en los estereotipos no me encanta el chisme a mí no sé porque vaya no lo disfruto es que siento que su personalidad de ellos es muy encantadora o sea son personajes que caen yo digo bueno me estoy aventando 40 minutos de un programa que quizá 30 minutos son puro chisme y es algo que no me agrada pero aún así ahí estoy creo que son muy simpáticos los dos hacen una muy buena mancuernas que te dicen te dan consejillos así de que mira no porque tú estés en esta situación tienes que permitir esto eso es lo que con lo que yo me quedo y son youtubers LGBT que de verdad sí creo que hacen un buen trabajo de activismo o sea dentro de lo que hacen sí están como preocupados por difundir por ayudar a su comunidad y por obviamente como todo se saca dinero de ahí pero creo que lo hacen bien yo creo que hace el año pasado estuve una marcha en Jalapa en el Pride de Jalapa que estuvieron o hace dos años la verdad no me acuerdo y mis amigos que fueron me dijeron güey son personas honestamente muy agradables que si tú te acercas a ellos y les das algo de firmar lo hacen o sea como que no se creen esto de que son famosos son personas muy agradables eso está chido porque no se meten tanto en el drama fuera de la cámara ajá o sea como que son personalidades pero eso a lo mejor no se llaman como ellos porque ellos no se llaman PPT o tienen otros nombres y creo que son también si gustan ver su programa de drag yo me vi apenas me estoy viendo apenas los videos porque están algo largos pero y aparte porque estoy viendo avatar de nuevo pero está muy bueno o sea me gustó mucho el formato las drags que están concursando están muy bien son muy buenas drags muy buen maquillaje muy buen nivel de vestuario ya que es como edición cuarentena y cada quien está en su casa la verdad creo que dentro de todo eso hacen lo mejor que pueden y está muy chido o sea no sé si lo has visto Michael el programa de pinteo ajá y el dame mi dinerito toma mi dinerito algo así se llama ajá le he visto solo los retos ya hechos los vestuarios que han hecho pero no lo he podido ver pero lo que he visto está muy bien sí la verdad a mí me parece impactante porque vemos youtube como algo más casero a lo mejor pero tiene una muy buena producción hay cosas en youtube que son súper profesionales y me sorprende que tienen muy poquitos seguidores o sea tienen años trabajando en youtube y no llegan ni a los millones de seguidores no sé cuántos tengan tienen como 500 mil o sea es muy triste porque sí creo que son de los que tienen gran calidad de video de sonido eso te podría hablar más no de ellos sino de cómo está la comunidad en México o en América Latina es que yo siento que la verdad no sé porque creo que son muy buenos dan drama dan chismes son carismáticos tienen o sea como que te pasas bien viendo sus videos no te aburres te hacen entretenidos son cómicos saben burlarse de las situaciones saben ser serios cuando lo amerita entonces creo que si no los conocen nuestra recomendación aparte de ver a Drag Race obviamente sería que conozcan a Pepe y Teo y les den ahí su suscripción claro y bueno hablando de drag y hablando de agarrarse la pirulina con cinta canela me duele me duele decirles que ya se nos agotó el tiempo ya se acaba el episodio de hoy se quedó dormida la audiencia que tenemos en la cama pero bueno muchas gracias Michael por estar aquí no sé si quieres no 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 es un placer tenerte con nosotros acá ya cuando se acabe la cuarentena yo espero que nos veamos nos tomemos unos tragos o algo no sé si tomes no tomas no sé más de perdón digo porque ya cuando termine la cuarentena a ver si salimos a tomar unas copas o algo sí sería genial porque normalmente no me tomamos copas y me hacen cuatro días ahorita creo que es la primera vez que hablamos así un poquito en confianza sí es cierto entonces pues no sé si quieres dejar tus redes sociales o si quieres mantenerte quizá un poco más un aviso que le quieras dar a nuestra audiencia alguna reflexión bueno les doy mis redes sociales mi instagram es it it mishael punto c así ponen con instagram en twitter que es donde publico drama donde publico que pienso donde publico todo lo que se me ocurra si ya es arroba michaelcruz c y en facebook me pueden encontrar como michaelcruz y como nuestro primer representante de este maratón de este especial para la comunidad LGBT algún mensaje para la comunidad o para nuestros oyentes que quieras darles tú como como persona como parte de la comunidad LGBT yo siempre he dicho muchas cosas creo que es muy importante hacer activismo es muy importante que también aprendamos a ayudarnos como comunidad no atacarnos sino que siempre mantenernos unidos y hacer activismo luchar por lo que por nuestros derechos luchar por lo que son y siempre muéstrense como son siempre sean ustedes mismos y nunca dejen que nadie los apague claro es cierto y bueno si no pueden hacer activismo pues el pasivismo también está bien no es cierto una broma homosexual pero pero no dejen que ese mal chiste opaque en lo que acaba la reflexión que acaba de decir Michael todos debemos de estar orgullosos de quienes somos y eso al final es lo que el mes del orgullo busca que la gente vea que es estar orgulloso de quien eres de como naciste y de pues diría de lo que te hace persona Dios no hace errores tú naciste de este de esta forma don't be a drag be a queen entonces no sé no creo en Dios pero bueno pero yo citando burn this way que es la canción es el himno homosexual del mundo o sea si tú yo creo que si tú no lloras escuchando burn this way tú no eres homosexual saludos a Oscar Almaraz bueno y saben que este episodio del surco no puede ser episodio del surco si no mencionamos a Cecilia a Ceci nuestra manager oye muchas gracias Cecilia por ese pie nos mandó un pie de manzana delicioso muchas muchas gracias Ceci de verdad me alegraste mucho el día se ve que está muy muy rico ahorita lo voy a probar muchas muchas gracias bueno entonces muchas gracias por escucharnos ya saben al pie que patrocina este programa si y obviamente no olviden comer botaniuf la botana calidiana y botana libre uy ya no salió con colorizado en chocolate distancia ya saben que nos pueden seguir en twitter en arroba el surco podcast y arroba el mandrea 1 yo estoy a punto de recuperar la contraseña del surco podcast pero es que hice las dos cuentas con mi número de teléfono entonces tengo que perder a huevo una para poder recuperar la otra pero ya estoy tratando de demostrarle al algoritmo de internet que no soy un terrorista lo peor es que hace rato Andrea me dijo que acaba de perder su número de teléfono si o sea es que aparte es todo un show porque no puedo recuperarla esa porque me tienen que mandar un mensaje y perdí mi línea telefónica entonces la vida es difícil pero bueno si no en facebook como el surco podcast también ahí si tenemos la contraseña si ahí si esa me encargo yo bueno nos encargamos los dos de manejarla pero no es por contraseña directa así que ahí está bien nos pueden mandar por allá y pues instagram en mandrea y foxcanga ya saben entonces sin más nos despedimos nos escuchamos luego gracias michael hasta luego gracias a ustedes hasta luego bye bye peace ¡Gracias!